Muy bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión voy a hablar acerca de una criptomoneda que podría llegar a multiplicar su precio por 5 y no es clickbait, voy a hablar acerca de este proyecto Revoland que tiene que ver con gaming, NFTs y voy a hablar de su preventa, de la oferta inicial de moneda y esta preventa va a ser de la mano de BitGet, entonces vamos a hablar primero de la última preventa que tuvimos en BitGet, es decir la última preventa que tuvimos en BitGet fue de Kyoko, esta criptomoneda que podemos ver acá Kyoko Finance, esta criptomoneda nosotros que la compramos dentro de la oferta inicial hemos multiplicado nuestro dinero por 5, yo hace dos meses les hacía un vídeo diciendo que esta criptomoneda podría llegar a multiplicar su precio por 10, bueno no multiplicó su precio por 10 pero esta criptomoneda sí que ha multiplicado su precio por 5, así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de Revo, este token que tiene que ver con gaming que ya lo podemos ver listado dentro de CoinGecko, lo podemos ver listado dentro de CoinMarketCap y me parece que es una buena oportunidad por lo menos para empezar a mirar de qué se trata el proyecto, les voy a mostrar cómo podemos hacer para participar del proyecto, en este vídeo todas las noticias son positivas ¿por qué? porque bueno ok si vos ya estás registrado acá dentro de BitGet ya te voy a decir cómo podés hacer para participar muy fácilmente de la preventa de esta criptomoneda que podría llegar a multiplicar su precio y si todavía aún no estás registrado en BitGet te voy a dejar mi enlace de referido en la descripción del vídeo y automáticamente el enlace de referido mío te va a llevar a esta página donde te vas a crear una cuenta de forma muy sencilla con tu correo electrónico o con tu número telefónico te vas a poder crear una cuenta y vas a poder recibir hasta 53 dólares de forma gratuita si en serio de verdad esto tampoco es clickbait totalmente gratis 53 dólares primero te creas una cuenta la verificas y vas a recibir 3 dólares de inmediato automáticamente después tenés un segundo cupón que lo vas a recibir apenas vos deposites 100 dólares en tu cuenta de futuros así que te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y ahora sí vamos a seguir hablando acerca de Revoland de esta criptomoneda la cual nosotros la vamos a poder comprar la vamos a poder conseguir antes de que sale del mercado y tenemos la posibilidad de que esta criptomoneda tenga una buena subida de precio apenas sale al mercado si generalmente estos subidones de precio los tenemos en las primeras horas o la primera semana de que la criptomoneda es lanzada bueno cómo podemos hacer para participar de esta preventa una vez que tenemos la cuenta creada dentro de BitGet vamos a poder participar de Revoland la preventa recién comienza el día 13 de junio si nos vamos a poder anotar a través de esta página les voy a dejar esta página web también en la descripción del vídeo por si quieren directamente ir a registrarse el día 13 de junio bien Revoland es un juego sport en el cual podemos formar equipos podemos ganar habilidades podemos directamente ir al marketplace comprar y vender nfts es decir vamos a poder ganar dinero jugando si bueno vamos a hablar un poco acerca ahora de la distribución del token si 120 millones de tokens es decir que vamos a tener un supply limitado una cantidad limitada de tokens que son 120 millones de tokens y no van a existir más después de los cuales 150 mil van a ser distribuidos asignados dentro de este launchpad a través de 2000 ticket cada ticket contiene 75 tokens de rego el precio de rego va a ser de 0.60 USDT como podemos hacer para participar bueno ahora en este vídeo les voy a decir cómo ustedes pueden hacer y además si nosotros por ejemplo holdeamos BGB BGB es la criptomoneda nativa de este exchange si nosotros holdeamos BGB vamos a poder tener aún más posibilidades de ganar los tickets bueno como podemos hacer para participar primero holdeando tenemos que tener una cuenta creada en BIDGET y tenemos que holdear nosotros vamos a holdear criptomonedas y a medida que más criptomonedas holdemos vamos a tener más posibilidades de ganar tickets con estos tickets después nosotros podemos recibir las monedas de rego también si nosotros hacemos trading si tanto en spot como futuros vamos a tener más posibilidades de ganar más tickets y como les dije recién si nosotros somos holder de BGB como por ejemplo yo que soy holder de BGB que además por cierto BGB es una criptomoneda que a mí me gusta fundamentalmente es una criptomoneda que podría llegar a subir como BNB bien si vos holdeas BGB vas a tener más posibilidades de ganar el registro es a partir del día 13 de junio si los usuarios registrados van a poder participar para la preventa de los tokens de rego bueno primero canje de tickets holdea y ganá los usuarios registrados pueden hacer holding o sea es decir de cualquier activo como por ejemplo yo que estoy holdeando tickets y lo que va a ser la plataforma de BIDGET automáticamente va a sacar snapshots va a sacar fotos de forma automática algorítmica y se va a dar cuenta cuánto vos estás holdeando si se va a tomar una una instantánea un snapshot entonces a lo largo del launchpad desde el día 13 si hasta el día de la preventa del token cuantos más activos cuanto más dinero vos estés holdeando vas a tener más posibilidades de generar o sea de ganar los tickets a todos los participantes de o sea que holden BGB se les va a calcular automáticamente el 200% más es decir yo que voy a participar de este launchpad voy a tener muchas más posibilidades de tener los tickets para ganar si por ejemplo si el usuario tiene 1000 BGB el sistema le va a calcular los holdings como 2000 BGB para ese launchpad es decir holdeá y ganá monto de holding 500 USDT en futuros por ejemplo si vos tenés 500 USDT en spot y en futuros vas a poder ganar un ticket si vos tenés 2000 USDT dos tickets 5000 USDT cuatro tickets o sea entre 2000 y 5000 USDT cuatro tickets entre 5000 USDT diez tickets supongo que todos debemos estar cerca de estas rondas si entre 50 y 500 USDT podemos ganar un ticket si entre 500 USDT y 2000 USDT dos tickets y a medida que vos vayas teniendo más dinero y más BGB vas a poder tener más chances de ganar bueno acá tenemos una parte más importante ya que si vos sos trader tanto en spot como en futuros vas a tener más chances de ganar vos haces trading con un volumen de 100 USDT vas a poder ganar hasta 5 tickets después si vos haces trading con un fondo de hasta 2000 USDT tenés posibilidades de hasta 10 tickets también podemos ver que los usuarios pueden tener al menos los usuarios deben tener al menos un ticket de la sesión de holding o sea que si vos querés ganar este ticket de trading además deberías tener el ticket de holding si bien bono para nuevos usuarios ustedes también presten atención los usuarios nuevos recién registrados durante el periodo del launchpad que participen en el launchpad por primera vez con un holding de mínimo de 500 USDT van a poder recibir hasta 10 REBO cada uno o sea que vas a poder recibir 10 REBO token gratis invita y gana si vos invitas y ganas si vos invitas gente vas a poder ganar hasta un fondo de 2000 REBO y ahora vamos a ver como es que se van a distribuir los tokens si desde el día 13 de junio que nosotros podemos anotarnos en el launchpad hasta el día 18 de junio si se van a calcular la cantidad de criptomonedas que vos hagas en holding en trading etc bueno intercambio del token vamos a poder intercambiar BGB por el mismo valor de REBO desde el día 18 de junio zona de holders BGB bueno esto se los dejo para que lo vayan a leer ustedes si ustedes son holders de BGB van a poder participar de un fondo mayor de 800.000 de hasta 800.000 tokens por usuario así que básicamente es eso para participar del launchpad ustedes se tienen que anotar a partir del día 13 ya vamos a poder participar después vamos a tener un premio de consolación para los que no han ganado ningún ticket van a poder ganar hasta 5000 monedas de REBO así que chicos está bastante bastante interesante todo esto podemos ver la economía si la distribución del token inversores institucionales 7% venta estratégica 15% IDO 1.5 proveedores liquidez 5% para el staking si 10% para el tesoro del juego eso está bueno 20% para los asesores 5% para el fondo 16% para el fondo 16% y para el equipo principal ellos se van a quedar un 20% si acá tenemos los términos y condiciones como en cualquier preventa la podemos leer ya saben que nada de estos consejos de inversión como siempre les digo hagan su propio análisis sin embargo a mí me parece un proyecto que puede llegar a subir de precio para hacer un 1x2 1x3 si mínimamente yo creo que eso se podría hacer pero bueno ustedes cada uno saben que tienen que hacer recuerden si recuerden que pueden venir a reclamar estos 53 dólares con mi enlace de referido ya vamos a estar haciendo un sorteo también de la mano de Bitget ya en los próximos vídeos así que tienen que estar suscritos al canal chicos mi nombre es man le mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo